En Puebla no se utilizan bombas, como se llaman, bombas contra granizo, no, no se utilizan. Todo esto que se dice no corresponde a la realidad con ninguna industria. Esos videos de los que hablas son videos que no corresponden a eso. Son rayos, descargas eléctricas que ocurren cuando va a llover. Señor, afortunadamente la lluvia ya llegó, ya está lloviendo en el estado. Pronto nos recuperaremos de esta sequía y todo caminará bien, pero lo reitero como gobernador, no tenemos ningún reporte que se hayan utilizado en algún momento bombas, antigranizo para y con ello crear las condiciones de que no lloviera. No alarmemos a la gente con cosas que no corresponden a la realidad. Es un llamado.